Vamos a mi perfil y checamos el último video que acabo de subir Vamos aquí, en esta parte de abajo Y como ven amigos, eso madre, tengo 15,741 likes en este video Amigos, espero que estén muy bien, me llamo Dan Villalobos, espero que les guste Me veo muy retrasado con este gorro, pero bueno, me gusta, me gusta Porque quiero imponerles la Navidad en estos tiempos festivos Espero que se la pasen muy bien con su familia Y antes de comenzar con este video, quiero recordarte que si no has suscrito a mi canal Suscríbete, es gratis, ok Si te gusta este contenido, dale like a este video y compártelo con sus amigos, vale Una vez diciendo esto, comenzamos con el video Y hoy les voy a enseñar de como ganar miles y miles y miles de seguidores No, ya la cagué, que p... No, 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 no Miles y miles de likes en sus fotos de Instagram de una manera super fácil y sencilla Mucho me lo pediste en los anteriores videos Que si no los has visto Aquí te lo dejo en la parte de arriba para que lo puedas ir a checar Tú tranquilamente, así con un cafecito, unas palomitas Ok, para instalar la aplicación les dejo el enlace directo en la descripción Ustedes pueden ver dos enlaces directos que puede ser para iOS o para Android Cualquier plataforma sirve Y ustedes tienen que esperar 7 segundos porque la página tiene una publicidad Una vez que esperan los 7 segundos, les va a aparecer lo que es el Get Link Una vez que le... bueno, que aparezca el Get Link, nada más le dan click ahí No es ningún virus, ok Y les va a direccionar al enlace directo, vale Una vez haciendo eso, lo descargan y todo ese rollo Y ya que lo tienen en la aplicación ahí en su celular Nos vamos hacia el celular Amigos, esta es la aplicación que les digo How to upload, le dan click Esa es la interfaz que aparece inicialmente Yo no lo expliqué desde un principio Pero voy a explicar cómo se tiene que registrar Porque se enojó mucha gente conmigo Pero nada más tienen que ponerle a KinSyncIn Una vez que le dan click aquí Le va a aparecer lo que es la interfaz De Instagram, nada más tienen que poner su usuario Y contraseña, le ponen LogitIn Una vez que están ahí adentro En caso de que no estés registrado en la aplicación Te va a pedir un código de referencia Pon este que aparece en pantalla Te va a aparecer entre... bueno Nada más poniéndolo Te va a dar como 300 diamantes Y 50 de karma, ok Amigos, esta es mi cuenta de Instagram La vieja, como ven ustedes Aquí tengo mis fotos Pero tengo en esa cuenta 104,563 diamantes Si te gustaría ganar lo mismo que yo Te recomiendo que veas el segundo video que hice de Instagram Que estoy haciendo un sorteo para ello, ok Ok amigos, en caso de error Hay tres tipos de errores muy básicos Les voy a enseñar de como quitarlos El primero y el segundo Nada más tienen que ir a lo que es Al apartado de Settings Como estén aquí Le van aquí al menú, Settings Y como ven hay tres apartados Nada más le tienen que dar click En cada uno de ellos Y eso es todo, vale Así funciona esto, vale Ok, para lo que es el error de Karma Nada más tienen que irse al menú Luego irse al apartado de Karma Y una vez que estén adentro Le va a aparecer lo que es Earn Karma Le dan click ahí Y como ven ahí les va a aparecer un video Nada más tienen que verlo tres segundos Una vez que lo ven tres segundos Como aquí está el reloj Tres, dos Y le ponen Le ponen Save al video No se les olvide eso Porque si no No funciona esto, vale Les va a decir como un error Como ven ahorita Voy a dar un ejemplo Le van a poner Get Y les aparece este error, vale Les recomiendo que hagan primero el Save Antes de que acabe el video, vale Amigos como ven Este es mi usuario viejo Vamos a cambiarlo al que yo siempre uso Porque es el que quiero likes Vamos a cambiarlo aquí Y le ponemos Dan Villalobos 6 Ok, una vez que lo cambie Pasamos, ok Ok, ya lo cambié aquí Ya como ven aquí es mi perfil Todo esto Igual si me quieren seguir Adelante Aquí como ven Es el último video que yo subí Que tiene 10,188 likes Obviamente yo no quiero eso Quiero más Obviamente Y vamos a darle aquí Y vamos a ponerle 9,999 likes Es el máximo que se puede en likes A mi me va a costar 79,992 diamantes Es lo que me va a costar Y yo tengo exactamente 104,563 diamantes Si me alcanza Vamos a darle ahorita a pagar Ok, una vez que le damos pagar Ya vamos a actualizar Vamos a Vamos aquí Y lo vamos a A mi Instagram Lo actualizamos Vamos a Vamos a mi perfil Y checamos El último video Que acabo de subir Vamos aquí En esta parte de abajo Y como ven amigos Es suma Tengo 15,741 likes En este video Es una pasada Se los recomiendo Que usen esta aplicación Es una chingonería La verdad Cumple con las expectativas Que dice todo lo de seguidores Y likes Amigos Antes de acabar con este video Quiero recordarte Que de una manera super fácil Y sencilla De ganar diamantes De una forma automatizada En esta aplicación Nada más le tienen que dar click En este En este circulito rojo Que está aquí exactamente Una vez que le den click Aquí me verán Un enorme Botón Pero no le den click Hasta que tengan activado Los tres Que es para seguir Uno para comentar Y otro para darle likes Ok Una vez que tengan los tres Activados al mismo tiempo Ahora si le pueden dar click A este botón rojo Enorme Una vez que le den click Le va a automatizar Solo la aplicación Pueden ganar cristales Hasta mil Tres mil Todo dependiendo De que día le pongan Y así vale Amigos Eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado Este video Suscríbanse Denle like Compártanlo con sus amigos Y no se les olvide Que si tienen alguna duda Algún comentario Que tengan que poner En la caja de comentarios Yo estaré ahí Escribiéndoles a todo mundo Las dudas que tienen ustedes Y les deseo unas felices Fiestas navideñas Que es el día 24 de diciembre Y que se la pasen Muy bonito con su familia ¿Vale? Una vez diciendo esto Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!